Ok, súper. Bueno, buen día ya terminando este mes de junio y agradeciendo como siempre a nuestra audiencia tan fiel de todos los meses para dar inicio a este nuevo coloquio de Humanidades en donde tenemos una invitada muy especial que Macarena ahí nos va a introducir. Así que esperamos que tal como todos los anteriores lo disfrutemos y que guardemos además nuestras preguntas para poder después aprovechar al máximo la presencia de Mónica. Bueno, muy buenos días entonces. Estamos muy felices y orgullosos de contar hoy día con la presencia de Mónica Rubio, una tan destacada chilena que ha abierto nuevos espacios y tan importantes para la ciencia. Este coloquio lo titulamos El hallazgo de una incubadora de estrellas. Ya nos va a contar Mónica por qué. Ella es premio nacional de ciencias exactas del año 2021. Estudió astronomía en la Universidad de Chile, de la cual egresó el año 1976 y obtuvo su doctorado en astrofísica y técnicas espaciales en el año 1992 en la Universidad de París 7, Francia. Preside la División H de la Unión Astronómica Internacional UAI sobre Medio Interestelar y Universo Local. Es profesora titular de la Universidad de Chile, donde se ha desempeñado como académica en el Departamento de Astronomía de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas desde el año 1979. Uno de los grandes hallazgos lo hizo con el telescopio ALMA el año 2015, ubicado en nuestro deserto de Atacama, el cual fue destacado por la revista Nature. Aquí, junto a otros investigadores, identificó el proceso de formación estelar en la galaxia enana Wolf-Lundmark-Melod, descubierta en 1909, la cual se ubica a 3 millones de años luz de la Tierra. Su investigación principal se centra en el estudio de las propiedades y condiciones físicas del medio interestelar y el proceso de formación de estrellas en sistemas de baja metalicidad. Tiene más de 150 artículos en revistas científicas indexadas, como Nature, Astrophysical Journal, Astronomy and Astrophysics Journal, Astronomical Journal, entre otras, los que han sido citados en más de 4.500 ocasiones por sus pares. Mónica, muy bienvenida, muchas gracias por este tiempo que nos das, que nos regalas. Me encanta además que seas mujer y que estés acá esta mañana, donde vas a ver que el grupo importante también de profesionales son mujeres. Así que te dejo con nosotros. Bienvenidos a Pablo también, que puede estar acá. Hay una reunión muy importante a esta misma hora, así que se van a ir sumando algunos que van dejando la otra reunión. Así es que los dejo entonces con Mónica. Bueno, muy buenos días a todas. Muchas gracias, Macarena, por esta completa presentación respecto de mi carrera. Feliz de estar nuevamente con ustedes para poder contarles un poco de qué se trata este trabajo del universo y cómo el universo y nosotras, nosotros estamos realmente íntimamente relacionados. Bueno, voy a compartir pantalla para comenzar la presentación y bueno, ahí voy a compartir la pantalla y voy a poner esto en modo presentación. Ahí estamos, ¿no es cierto? Ahí está, perfecto. Bueno, el hallazgo de una incubadora de estrellas. Este es el título que Macarena ideó y me parece estupendo este título. Bueno, voy a partir por por qué una incubadora de estrellas y por qué esta relación con el nacimiento, ¿no? Porque sabíamos que las estrellas vivían y también morían. Eso lo habíamos estudiado y se sabía en astronomía por mucho tiempo. Y si era así, esto tenía que ser parte de un ciclo en que las estrellas entonces también tenían que nacer. Pero no teníamos idea dónde ocurría este proceso y tampoco cómo ellas nacían. ¿Y por qué? Bueno, porque resulta que el proceso y los lugares donde hoy día sabemos que nacen las estrellas no emite luz. Y la luz es lo que nos había permitido estudiar el universo a través de telescopios cada vez más poderosos, dado que la luz era nuestra, simplemente una extensión mucho más poderosa de nuestros ojos. Y nuestros ojos solamente perciben la luz. Nosotros sabíamos, ¿no? Por las leyes de la física, que para poder generar un cuerpo como el sol, que lo teníamos presente, ¿no? Todos los días, hoy día tampoco nublado, pero bueno, todos los días el sol nos alumbra, sabíamos que este proceso tenía que ocurrir de una siguiente manera, que era que hubiera una nube de gas que por efecto de la fuerza de gravedad esta nube tuviera que concentrarse cada vez más para dar origen a un cuerpo en el centro que pudiera generar energía propia, que eso es la definición de una estrella, ¿no? Y además sabíamos, por nuestro sistema solar donde nosotros estábamos, que en el caso del sol no solamente se había formado la estrella central, sino que un sistema de planetas orbitando en torno a esta estrella. Y aquí una reflexión respecto a cómo la tecnología nos ha permitido entonces conocer estos procesos que son de alguna manera invisibles, ¿no? Porque lo que usábamos para estudiar el universo era la luz que nos llegaba de su cuerpo. Y estábamos en la misma situación que por muchos años tuvimos las mamás, ¿no? Que sabíamos que de pronto nuestro vientre empezaba a crecer y en este proceso que duraba nueve meses, al final estábamos a luz y teníamos a nuestros hijos. Una experiencia maravillosa que creo que las mujeres no deberíamos perder. Yo tengo tres hijos. Pero no sabíamos lo que estaba pasando al interior de ese vientre, ¿no? Del útero durante todos esos meses. Porque no podíamos ver. En algunas ocasiones, ¿no? Sí podíamos escuchar, porque así partió originalmente. Yo no escuchaba, ¿no? Los latidos de este nuevo ser que estaba creciendo al interior de nosotras. Hasta que la tecnología nos permitió entonces algo que es frecuente y que hoy día, ¿no? Todas las mujeres que quedan embarazadas desde los primeros meses pueden ver. Que es la ecografía. Una manera entonces de poder ver, ya a través de una imagen, algo que no podemos ver nosotros con nuestros ojos. Y esta tecnología, ¿no? Que es la ecografía, utiliza en este caso ondas de ultrasonido para poder generar esta imagen. Bueno, eso es lo mismo que tuvimos que hacer nosotros en astronomía para poder conocer cómo se podía producir o se producía el proceso de formación de nuevas estrellas. La teoría, el modelo, ¿no? La física nos decía que de esta nube de gas que se tenía que concentrar por fuerza de gravedad, se tenía que formar un objeto. Y a medida que esta concentración de materia iba aumentando, ese cuerpo que se estaba formando tenía que aumentar su temperatura. Por lo tanto, lo que nosotros pensamos fue, bueno, tratemos de encontrar objetos que no emitan luz, pero que sí emitan temperatura. ¿Y cómo se puede hacer eso? Bueno, bueno, usando una tecnología que existía y que era bastante conocida y hoy día que es muy habitual con nosotros, ¿no? Que es detectar la emisión térmica de, por ejemplo, los visores nocturnos, donde vemos al lado izquierdo una fotografía nocturna donde no vemos a nadie y si lo miramos con una imagen, con un detector infrarrojo o de temperatura, resulta que vemos una persona. Bueno, y hoy día después de la pandemia, ¿qué vas a decir? No estamos acostumbrados a que nos midan nuestra temperatura a través de la detección de estas ondas térmicas que nosotros mismos generamos y que nos dicen que tenemos 36 grados o en algunos casos que tenemos 38 grados y ahí estamos en problema. Esa emisión que nosotros como cuerpo también emitimos y que se refleja como una medida de temperatura es una emisión de la misma familia que la familia de las ondas ópticas, del visible, que es lo que estamos acostumbrados a ver con nuestros ojos. Y estas ondas entonces constituyen una gran familia que se llama espectro electromagnético. Pero aquí lo importante es que todas estas ondas funcionan de la misma manera. Son una familia en que la única diferencia que tienen estas ondas es que entre dos máximos de la onda, si uno la refleja, la dibuja como una curva, la distancia entre dos máximos cambia. Si es muy, muy chiquitita, estamos en presencia de los rayos X. Si es muy, muy grande, estamos en presencia de emisión de ondas de radio. Todo es radiaciones y conceptos que nosotros hoy día conocemos. Sobre todo en el mundo médico, ¿no? Lo importante que es hacer las radiografías que usan emisión en rayos X, este mismo tipo de familia, ¿no? De las ondas visibles o también las ondas de radio, por la cual todo lo que tiene que ver con el Wi-Fi, por ejemplo, nos permite comunicar. Son en la misma familia. Y el universo y los procesos físicos resulta que, afortunadamente, emiten en todo este gran rango de ondas, pero algunas de ellas solamente son las que llegan hasta la superficie de la Tierra, como son las ondas visibles y por eso nosotros podemos ver el universo y podemos ver las noches estrelladas y podemos ver también algunos objetos y algunas galaxias que se ven y nebulosas con nuestros ojos. También podemos captar desde el universo todas las ondas de radio que éste emite, pero hay otras ondas, como estas ondas térmicas, que es de los cuerpos que emiten temperaturas, que nuestra atmósfera impide que lleguen hasta la superficie de la Tierra y bueno, ahí los astrónomos pedimos y conseguimos que se pongan detectores que funcionan en los otros rangos y si es necesario ponerlos en el espacio, se logra hacer eso a través de telescopios espaciales como el telescopio Hubble que nos ha dado 30 años de imágenes preciosas del universo. Por lo tanto, hoy día sabemos que estas estrellas, el nacimiento de las estrellas, se produce en estas nubes que son nubes muy densas, que tienen mucho polvo y que este polvo entonces absorbe la luz y que tenemos que estudiarla con estas otras tecnologías que son los telescopios que captan luz infrarroja o térmica y los radiotelescopios que captan las ondas de radio que nosotros no las podemos ver, pero las transformamos en una imagen. Y aquí dos instrumentos entonces que yo he utilizado para mis estudios, uno es un telescopio de 3 metros y medio de diámetro su espejo, Herschel, que funcionó durante 5 años y hoy día ya no funciona, y una antena de radio que está a 5.000 metros de altura, que fue una de las antenas prototipos del gran radiotelescopio que existe actualmente ALMA. Y eso fue lo que fuimos investigando. Aquí les muestro un ejemplo de una zona densa o por lo menos oscura donde no vemos ninguna estrella, absolutamente nada. En cambio, el resto del campo está lleno de estrellas, de distintos brillos y también, si se fijan, de distintos colores. Si miramos entonces con una cámara que detecta temperatura o un telescopio infrarrojo, resulta que ese campo donde no se veían estrellas se llena de estrellas. Es decir, al interior de esa zona oscura hay cuerpos que están ahí y la estrella central que se ve aquí en este caso amarilla con una especie de aureola roja es real. Vamos a ver que eso representa entonces un disco en torno a las estrellas. El ejemplo que más se ha estudiado de una región donde nacen las estrellas se encuentra en la nebulosa, en la constelación de Orión, que para los que miran el cielo es fácil de reconocer en el verano porque es donde están las tres marías. En esa zona del cielo están las tres marías y perpendicular a las tres marías hay tres estrellitas que se denominan las tres chepas. Y si uno mira en la chepa del medio, se da cuenta de que no es una estrella, sino que es una linda nebulosa, la nebulosa de Orión, que se puede ver con un telescopio bastante modesto. Es muy bonita verla. Bueno, si la miramos en una parte donde, como en el lado izquierdo vemos, se ve completamente oscuro. No se ve, se ve gas, ¿no? Se ve todo eso como nubes, así como gaseoso, oscuro. Y si miramos en el infrarrojo, entonces vemos que nuevamente se nos llena, llena de distintas estrellas. Bueno, estas son las que hemos denominado las estrellas bebés, ¿no? En la nebulosa aquí en esta región de Orión, donde tenemos lo que nosotros denominamos la maternidad más grande que conocemos y que podemos estudiar, porque está en nuestra galaxia y no está muy lejos. Otro lugar, ¿no? Espectacular donde sabemos, hemos ido avanzando en este conocimiento, de los lugares de donde nacen las estrellas, son estas pilares oscuros, ¿no? Y que sabemos que son muy densos, que es de una imagen del telescopio del espacio, se han llamado los pilares gaseosos o los pilares de la creación. ¿Por qué? Porque al interior de estos pilares, y si ustedes se fijan, en la cúspide, es el pilar más grande, más alto, si lo miramos también ahora en el infrarrojo, vemos que se nos llenan de estrellas, y en cada cúspide de estas pilares, vemos que hay estrellas, que aquí no las veíamos. Como ya habíamos visto en el óptico, esta nebulosa que se llamaba del cono, que era como un volcán oscuro, y que en su cráter, ¿no? En la cúspide, tenía estas estrellas que ya habían despejado la nube de la cual se habían formado. Por lo tanto, nosotros sabemos que hoy día el nacimiento de las estrellas se produce en estas zonas oscuras que hay en nuestra galaxia y también en las otras galaxias. Cuando ustedes miren el cielo en una noche despejada, ¿no? Fíjense entonces ahora en la Vía Láctea, que es la franja, ¿no? Más de... donde hay más estrellas, y los que conozcan la Cruz del Sur, cercano a la Cruz del Sur hay una nebulosa oscura llamada el saco de carbón, porque es tan oscura. Bueno, esos son los cuerpos, los lugares entonces donde están estas maternidades cósmicas. La siguiente pregunta que nosotros nos hicimos fue, bueno, está bien, ya sabemos dónde se produce este proceso de estrellas que se están formando, pero ¿qué contienen estas nubes oscuras y densas? Y ahí nuevamente tenemos que ir al conocimiento previo que existía y sabíamos que el elemento más, más abundante en el universo es el átomo más simple, el átomo de hidrógeno, que tiene un protón en su núcleo y un electrón girando de acuerdo a los modelos más clásicos de átomo. En segundo lugar, está el átomo de helio que tiene dos protones y dos electrones, ¿no?, girando y luego, pero con muchísimo menos, menos abundancia, la cantidad de otros elementos que sabíamos que existían, pero que no se habían podido formar en los inicios del universo, sino que se necesitaban estrellas que ya hubieran nacido para que estos elementos se hubieran formado, como el carbón y el oxígeno. Entonces dijimos, bueno, ¿cómo serán las propiedades de estos átomos en estas regiones densas? Y oscura, porque la teoría nos decía que esto se tenía que comprimir mucho por el efecto de la gravedad para que el gas este pudiera generar energía. Y al hacer esta compresión, ¿no?, bueno, este gas tenía que estar en forma muy densa y cuando los átomos se encuentran en esas condiciones de gran densidad, los átomos se pueden combinar entre ellos formando lo que llamamos moléculas. Y por lo tanto, lo que esperábamos era que se pudiera formar moléculas, por ejemplo, de un átomo de hidrógeno con otro átomo de hidrógeno o también moléculas que sabíamos por la química que se podían combinar como el carbón con el oxígeno. Lamentablemente, resulta que estas moléculas, en el caso del hidrógeno, no emiten ninguna radiación. Y si no emiten radiación, es invisible, no tenemos cómo detectarla. Por lo tanto, lamentablemente, el hidrógeno no nos resultaba. Pero si había carbón y oxígeno y este se podía formar, entonces podía formar una molécula de oxígeno. Y estas moléculas rotan y resulta que al rotar cambia su cantidad de energía y emiten una emisión en el caso del monóxido de carbono que se pudo detectar en los principios de los años 70 por primera vez en 1970. Y se abrió todo este universo de estudiar estas regiones oscuras porque finalmente teníamos un trazador. De la misma manera, como cuando se estudian los tejidos, es necesario usar algún trazador. En astronomía encontramos este trazador que es el monóxido de carbono, el átomo en la molécula que combina el carbón y el oxígeno. Bueno, y esta molécula, no es cierto, es una molécula muy conocida para todos nosotros aquí en Santiago porque es el componente principal del smog. Ahora bien, a nosotros el smog no nos hace bien, es malo para nuestra salud, pero afortunadamente el universo tiene smog y nos permite entonces estudiar toda la zona donde se produce el proceso de formación de estrés. Y aquí un ejemplo, aquí tenemos entonces una imagen de una nebulosa oscura tomada con el telescopio del espacio a la izquierda que muestra la nebulosa cabeza a caballo, obviamente así fue denominada por la forma que tiene y en la zona derecha vemos una imagen de la misma región pero ahora en su emisión del monóxido de carbono. Entonces ven que es exactamente muy parecida y este trazador es el que nos ha permitido entonces estudiar las zonas porque también podemos calibrar la cantidad de monóxido de carbono que nosotros medimos determinar cuánta materia hay asociado y también tenemos una manera de hacer una proporción entre la cantidad de esta molécula con respecto al hidrógeno molecular y de esa manera saber cuánta materia hay en estas regiones y el gran resultado que se logró en nuestra galaxia fue que justamente en estas regiones estaba la gran cantidad de masa y materia para formar estrellas en nuestra galaxia se han detectado del orden de 4000 de estas regiones moleculares y ellas tienen masas materia que va entre mil veces por ejemplo la masa de nuestro sol o un millón de veces la masa de nuestro sol por lo tanto ahí está todo los ingredientes el material para formar nuevas estrellas si la nube se transformara todo en estrellas una nube de un millón de masas como el sol formaría un millón de estrellas como el sol pero la tasa de formación no es tan buena así que se forman menos estrellas y uno de los estudios en curso es entonces tratar de determinar esa tasa de formación y también si como se forman estrellas que son como el sol pero pueden haber estrellas más luminosas que el sol y estrellas menos luminosas y ahora quiero irme un poquito a nuestro país esta región que vemos aquí en esta imagen es una imagen del norte de nuestro país desde Antofagasta hasta la Serena más o menos tomada desde el espacio con el telescopio el espacio y lo que podemos ver aquí es que esta zona está siempre despejada y esto por una condición geográfica del océano pacífico una corriente como la corriente de Humboldt muy fría y una cordillera muy alta de casi 6.000 metros en esta zona hace que toda esta zona del norte de nuestro país esté permanentemente despejada más de 300 noches despejadas en el año a diferencia de Europa que tiene 50 noches despejadas en el año y además que la atmósfera sea muy tranquila cuando nosotros miramos el cielo a veces vemos que las estrellas titilan mucho se mueven así y otras noches están bien quietas bueno en esta zona del norte en general las estrellas siempre se ven muy muy quietas y eso es muy importante porque significa que yo puedo tener imágenes de mucho mejor nitidez y no borrosas porque si la estrella está titilando producto de la atmósfera resulta que la imagen que yo tomo va a salir media borrosa eso ha hecho estas condiciones que el 70% hoy día de toda la infraestructura para estudiar el universo es decir observatorios y telescopios se encuentre localizada en nuestro país transformándolo en la capital astronómica del mundo y por lo tanto ustedes van a ver y ya se está viendo en las noticias constantemente que todos los nuevos descubrimientos se están haciendo acerca del universo se están haciendo desde Chile y en los próximos años va a ser aún más increíble porque se están construyendo telescopios gigantes como por ejemplo este telescopio que se llama ELT miren aquí hay una imagen en comparación con el arco de triunfo en París y este instrumento es aún más grande increíble que la ingeniería ya pueda hacer realidad este deseo de los astrónomos de contar cada vez con instrumentos más poderosos y más sensibles de los varios cuatro proyectos más importantes del mundo de estos telescopios gigantes hay tres que se están construyendo en Chile y el cuarto que iba a ir al hemisferio norte lamentablemente ha tenido muchas dificultades en la cumbre en Hawái donde iba a ser instalado por temas con las comunidades indígenas también también está el telescopio o radiotelescopio más importante del mundo que es el telescopio el radiotelescopio ALMA con 66 de esas antenas que están viendo ahí y ahí se pueden ver entonces en esta imagen donde se ve la vía láctea todas estas zonas oscuras que son justamente las que se investigan con este gran radiotelescopio ahora les cuento un poco el trabajo propiamente de tal mío y que tiene que ver con galaxias que se llaman galaxias enanas porque son mucho más pequeñitas que la galaxia donde nosotros vivimos y que tienen distintas propiedades las nubes de Magallanes han concentrado gran parte de toda mi carrera científica son dos galaxias que están en órbita en torno a nuestra galaxia que se pueden ver a simple vista de hecho es una imagen tomada con una cámara fotográfica y se pueden ver ahí a simple vista la nube mayor que es la más grande y la nube menor que es la más chica descubierta o descrita más bien en las bitácoras de Hernando de Magallanes cuando él empieza a viajar hacia los mares del sur y se encuentra y dice que a medida que se interna cada vez más al sur aparecen estas dos nubes que lo acompañan permanentemente todas las noches y que a medida que está más al sur se ven más altos en el universo en el cielo y bueno así fue como se bautizaron como las nubes de Magallanes la particularidad de estas nubes es que las regiones donde nacen las estrellas es que tengan carbón y oxígeno para poder formar el trazador la molécula de monóxido de carbón resulta que la nube mayor de Magallanes tiene solo un 50% de la cantidad de carbón y oxígeno y la nube chica de Magallanes tiene un 20% de carbón y oxígeno y la siguiente galaxia que yo he estudiado que esta galaxia por sus siglas WLM tan solo tiene un 13% de carbón y oxígeno y así resulta que sabemos que para formar carbón y oxígeno necesitamos estrellas pero ¿qué pasa a medida que los ingredientes son cada vez menores en el universo? ¿no? si tenemos menos carbono oxígeno formamos menos monóxido de carbono eso de alguna manera afecta el proceso de formación de estrellas y por otra parte también vemos que estrellas han habido siempre y que estas estrellas entonces nacen viven y mueren y en este proceso van generando carbón y oxígeno que es la única manera de generarla y van contaminando químicamente el universo porque cuando mueren devuelven gran parte del material procesado por la estrella al medio entre las estrellas para generar una nueva generación formar una nueva generación de estrellas entonces esto permite en estas galaxias ¿no? estudiar el proceso en estas regiones donde esta variable cambia con la intención de acercarnos ¿cómo fue cuando se produjeron las primeras estrellas en el universo cuando no había carbón y oxígeno y por lo tanto se tuvieron que formar que eso es algo que está pendiente pero una vez que ya se formó la primera generación de estrellas de ahí para adelante el universo y las galaxias pudieron generar estrellas continuamente ¿cómo hemos abordado ¿no es cierto? este estudio bueno con los instrumentos que tenemos a nuestra disposición aquí el telescopio Apex ¿no? haciendo observaciones junto con mis estudiantes ¿no? yendo a tomar nuestros datos para estudiar por ejemplo las nubes de Magañanes o la galaxia WLM o el radiotelescopio ALMA resulta que el primer descubrimiento estuvo porque nunca se había podido detectar esta molécula de monóxido de carbono en una galaxia que tuviera menos de un 20% de carbón y oxígeno entonces el primer resultado que obtuvimos al hacer observaciones con este instrumento fue que en dos posiciones de la galaxia logramos descubrir la emisión de monóxido de carbono inmediatamente dijimos bueno tenemos que ir al telescopio más poderoso del mundo ya que es ALMA y con este gran arreglo de muchas de estas antenas similar a la cual descubrimos en esta galaxia la emisión investigamos entonces con mayor detalle esa región de la galaxia y lo bueno fue que en esas dos regiones encontramos entonces lo que aquí se ven como estas puntitos negros estas regiones densas y oscuras que emitían monóxido de carbono y resultó que estas regiones ya estas nubes moleculares eran extremadamente pequeñitas y tenían entonces mucho menor cantidad de material que por ejemplo las de nuestra galaxia y por eso fue que se les llamó ya y por la poca cantidad de carbón y oxígeno que tenían se les denominó como unas incubadoras porque nos acercábamos a un proceso en el cual ya no era una maternidad sino que era algo mucho más particular en que había que tener mucho más especificidad para que se formaran estas estres este resultado que ha sido muy importante entonces en el estudio de la formación tanto de las propiedades de las regiones donde nacen las estrellas como la detección en sistemas con cada vez con menor carbón y oxígeno fue fundamental en este estudio y se aceptó este trabajo que lo tuvimos que tener en embargo por el orden de tres o cuatro meses hasta que Nature lo publicó y recién ahí lo pudimos dar a conocer a toda la comunidad con una conferencia de prensa que se hizo en Santiago y también una una como se dice una nota de prensa que salió en todas las en todas partes que la hizo hicieron desde el artículo Nature dando a conocer cómo con alma se había hecho este descubrimiento de esta incubadora de estrellas ahora resulta que ya sabemos entonces dónde y cómo se van formando las estrellas ya o más bien cómo de qué material está hecho en los lugares donde se forman las estrellas y que no me decía si todavía nos faltaba una parte de la película que es una parte que no la estudio yo pero la estudian otros colegas y que dice que bueno una vez que se forma la estrella también se forma un disco alrededor de la estrella y chorros perpendiculares a ese disco bueno será como dice el modelo nuevamente las observaciones en el rango del infrarrojo hechas con el telescopio del espacio nos empezaron a mostrar regiones donde veíamos iluminado en el infrarrojo perpendicular a algo que era oscuro aquí que no se veía en otras regiones por ejemplo en esta nube muy muy oscura vemos que aquí en el borde hay un objeto que no se ve como una estrella y que es como alargado que está justo en el borde y que cuando lo miramos en el infrarrojo miren lo que pasa tenemos el objeto central y tenemos hacia direcciones contrapuestas emisión si lo miramos ahora o se investiga con alma bueno vemos perfectamente ahí estas chorros o jets que salen de un objeto central entonces parece que efectivamente este modelo que representa la formación de estrellas es correcto ¿qué dice después el modelo? bueno dice que una vez formado el disco y los chorros estos chorros terminan y el disco se transforma en anillos circunscritos que entornan al objeto central ¿por qué? porque del material de este anillo de este disco ¿no? se van a ir formando los planetas para finalmente terminar con un sistema planetario como el nuestro y aquí nuevamente alma nos trae la confirmación de este modelo con una imagen preciosa ¿no? que donde muestra el objeto central un disco pero que el disco está lleno de anillos y las nuevas observaciones que se han hecho justamente con este gran radiotelescopio muestran también por ejemplo en esta parte el disco y también los chorros y también por la posibilidad que nos da alma de conocer velocidades que este disco está rotando ya de la misma manera como los planetas rotan en torno al sol y lo más importante de aquí es que la nitidez y la resolución que tiene este gran radiotelescopio permite ya ver cosas que tienen aquí está dibujado a la misma escala nuestro sistema solar o sea estamos viendo aquí lo que podría llegar a ser un sistema planetario hoy día alma nos muestra que en torno a muchas de estas estrellas o proto estrellas las llamamos porque no siempre ya todavía son estrellas están el objeto central y discos ya sea con anillos más desarrollados o menos desarrollados es decir el modelo se ha ido confirmando con las observaciones recientes las nubes entonces en las regiones donde se forman nacen las nuevas estrellas son estas nubes oscuras y densas que sabemos que están compuestas por moléculas ya vimos que era el monóxido de carbono la que nos permite estudiarla pero resulta que en Orión por ejemplo aquí en la maternidad más cerca que tenemos se han descubierto más de cerca de 200 moléculas cada molécula tiene entonces una inición muy particular de la misma manera cuando podemos hacernos ciertos los análisis químicos o los análisis para saber cuál es la composición de cualquier cosa el universo y la naturaleza nos permite entonces hacerlo si somos capaces de detectar esto y aquí lo importante es que hay una huella digital a cada línea o cada emisión se le puede asociar entonces una molécula bien específica y esta molécula bien específica resulta que de todas las que se han descubierto en Orión el 99% son moléculas en base a carbón o sea la química orgánica que es la química en la cual todos los procesos y los elementos los organismos que conocemos en nuestra tierra están en base al carbón moléculas de distintos tipos ya hay distintas formas y aquí una nueva área que se ha denominado la astroquímica para entender cómo en las condiciones que hay en el universo se pueden formar todas estas moléculas que ya se han detectado moléculas tan importantes ¿no? como que si se combinaran dos de estas moléculas que ya se han descubierto se pueden formar los aminoácidos eso ya son palabras mayores los aminoácidos significa que se pueden formar todos los ladrillos principales de las proteínas de hecho se ha detectado recientemente ¿no? una molécula que se denomina dentro de la familia de las moléculas prebióticas ya que es una molécula que es parte de las membranas de las células y esa molécula ya está detectada en esta zona donde además se van a formar las nuevas estrellas entonces actualmente tenemos también una rama de la astronomía que se dedica a esta parte que es la astrobiología porque todos los precursores químicos estas moléculas en base al carbón al oxígeno y también al nitrógeno ya se encuentran en estas regiones donde nacen las nuevas estrellas y estas regiones entonces que están ¿no es cierto? en condiciones de calor ya y en condiciones físicas van a ser posibles para que se puedan producir como ya se están detectando estas moléculas prebióticas o biomoléculas que son las que conforman todos los organismos vivos que nosotros conocemos aquí en nuestra tierra es decir todo el material químico en estado molecular para la formación de estas moléculas prebióticas ya está en estas zonas oscuras donde además se va a formar entonces una estrella con un sistema planetario sistemas planetarios hoy día se han encontrado hay más de 5.000 planetas que están detectados en estrellas fuera de nuestro sistema solar es un área nueva en que justamente estos telescopios gigantes son los que van a dar las respuestas a cosas como por ejemplo será posible que podamos detectar entonces en atmósferas de estos planetas que giran en torno a otras estrellas gases o fenómenos o más bien gases indicios de que pudieran haber ahí elementos que nos pudieran indicar que hay respiración intercambio de gases fotosíntesis que sería la forma en que alguien desde fuera de nuestro planeta podría detectar que aquí en la tierra hay vida de manera que el universo las estrellas los planetas y nosotros estamos íntimamente ligados tenemos que es posible y es muy probable que en los próximos años se confirme la detección de los aminoácidos de muchas otras moléculas indispensables para la vida y cuando los telescopios gigantes estén funcionando y también el telescopio James Webb que fue puesto en órbita hace un par de meses atrás y que va a empezar a entregar los datos ahora el 12 de julio así que estamos todas expectantes ¿no? cuáles van a ser las primeras imágenes de este telescopio espacial nuevo pudiera hacer esta conexión entre las zonas donde se forman las estrellas se forman los planetas y la existencia de vida pudiera ser entonces que la vida sea un fenómeno más del universo eso es algo que es muy impactante filosóficamente tal vez no podamos comunicarnos ¿no? por otras razones pero tal vez la vida sí pueda ser algo que está presente en muchas partes del universo y para terminar como dijo el principito lo esencial es invisible a los ojos muchas gracias y quedo a disposición para preguntas que pudieran tener muchas gracias Mónica es fascinante fascinante escucharte gracias por este regalo se nos ha ido sumando bastante gente más que hablar yo quisiera escuchar lo que tantas cosas que se nos vienen a la mente con todo lo que tú planteaste ¿no? tantas preguntas cruces me imagino así que dejo la palabra están llegando también comentarios de la María José María José dice si quieres que yo lo lea dice ¿usted pudo ver el fenómeno de alineación planetaria hace pocos días? ¿nos puede contar un poco sobre ese fenómeno? después dejamos a Pablo sí lamentablemente varias veces no pude verlo porque estaba nublado había que hacerlo temprano en la mañana ¿no? porque esto estaba al amanecer antes de que saliera el sol que estaban los planetas alineados y esta es una configuración geométrica que se produce porque los planetas van girando en torno al sol con distintos periodos y cada cierta cantidad de años del orden de 24 años se produce esta configuración en que se pueden ver todos los planetas muy cerca unos de otros pero lamentablemente acá estuve en Santiago y yo me desperté ¿no? para verlo como a las 5 de la mañana pero estaba completamente nublado el viernes y el sábado así que no lamentablemente no lo pude ver será por 24 años más para los que estén que ojalá te despejado Pablo gracias por estar aquí no de nada o sea no me lo podía perder estuvo realmente fantástico millones de gracias a Mónica estupendidísimo es un tema fascinante complejo también lo mantuviste con la atención fija en todo lo que estabas diciendo yo quería preguntarte una cosa tal vez como aquí desde la Tierra los meteoritos que recibimos como sondas del espacio ¿desde qué distancia llegan? ¿de cuán lejos llegan? y si se han observado ahí biomoléculas algún indicio de que de alguna molécula orgánica bueno un gusto Pablo efectivamente los meteoritos son objetos relativamente cercanos ¿no? ellos corresponden a material que quedó tanto de la nube original ¿no? como mugrecita ¿no? que quedaba cuando se formaron los planetas en torno al Sol y de un planeta que no se formó entre Marte y Júpiter y la Tierra entonces o sea que hay ahí una gran cantidad de pedazos de roca que por efecto de la fuerza de gravedad entre Júpiter y el Sol migran y se pueden acercar a la Tierra pero fundamentalmente son pedazos de roca que o de material de cuando se formó la Tierra y el resto de los planetas y entonces cuando la Tierra va pasando por esas zonas como que donde hay más está más hay más de estos materiales la fuerza de gravedad hace que se acerque y bueno entonces la Tierra los captura y caen hacia la Tierra lo que es un asteroide ¿no? un pedazo y se funde en la atmósfera y cuando llega a la Tierra si llega algún pedazo se llama meteorito y efectivamente es muy interesante y muy importante el estudio de la composición de esos meteoritos lo que pasa es que al ingresar a la atmósfera por el roce alcanza grandes temperaturas entonces el material que se han encontrado cuando se parten los meteoritos y se han estudiado formaciones con fierro a alta temperatura fundido entonces muchos elementos se evaporan por así decirlo al ingresar al aire pero sí hay indicios de algunos elementos orgánicos en algunos meteoritos que se están descubriendo actualmente tanto en el desierto de Atacama como también en la Antártica entonces es muy probable que tengamos más información al respecto lo que sí que en cometas también ya se han detectado moléculas si bien los cometas no caen hasta nosotros ellos vienen de una órbita mucho más externa del sistema planetario más allá de Neptuno y Urano los cometas y bueno se han mandado misiones que se han posado en los cometas increíbles y han podido hacer investigaciones de la composición in situ y ahí sí también se encuentran todo este tipo de materiales gracias dejamos la palabra a ver si alguien más tiene alguna pregunta yo te voy a hacer una mienta escuchando escuchándote a ti una mujer que ha dedicado su vida completa a este tema tan fascinante tengo dos preguntas una es si tú crees que tras esta vida que has dedicado a este tema sientes que se ha ido acelerando el proceso de conocimiento porque desde uno como espectador siento que ha habido como mucha más información y más interés en transmitir por parte de la ciencia y ha habido como más masa crítica quizás expuesta a este tema eso es lo que por lo menos yo siento y eso no sé si tiene que ver con que ha habido un aceleramiento y una necesidad quizás de contar con más cerebros pensantes con 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 más recursos incluso para este tema y por otro lado la otra pregunta es si el 70% de la observación del mundo tú señalaste está aquí en Chile ¿no es cierto? da para pensar que hay un tremendo campo ¿no? tremendo campo para seguir investigando hablaste de astroquímica de astrobiología como ciencias nuevas como áreas nuevas ¿qué debiéramos hacer nosotros con respecto a nuestros hijos? como a este a este futuro que se ve como un futuro esplendor en el campo de la astronomía ¿qué debiéramos cuidar también como ciudadanos de este como maravilla que tenemos ¿no? dirían tres preguntas sí a ver vamos por parte en cuanto al aumento de la velocidad del conocimiento yo creo que eso es producto hay dos razones primero porque efectivamente estos nuevos instrumentos y la cantidad de astrónomos por lo menos en Chile ha crecido mucho entonces se están produciendo muchos 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 descubrimientos nuevos constantemente todo el proceso de toma de datos y de análisis de los datos incluye colaboraciones grandes internacionales entonces eso hace que es la eficiencia ¿no? por así se multiplique antes era la astronomía mucho más individual en que uno iba a hacer las observaciones después tenía que hacer el análisis ¿no? si lograba tener un alumno estaba feliz porque eso multiplicaba el tiempo de dedicación para la investigación en las universidades nosotros los profesores tenemos que hacer clases tenemos que hacer investigación tenemos que hacer docencia entonces el hecho que haya más gente y esta colaboración internacional sin duda que hace crecer la velocidad con que los descubrimientos y el trabajo científico se haga por otra parte también en todos los ámbitos ¿no? en toda la ciencia vemos todos los tremendos avances que hay en la medicina producto de la incorporación de nuevas tecnologías ¿no? la tecnología y cómo ha avanzado la tecnología también influye mucho en que podamos avanzar en el conocimiento justamente el día uno mira las ecografías 5D y queda maravillada como a los pocos semanas ¿no? uno puede ver imágenes tan espectaculares de lo que está pasando al interior de hay un embarazo ¿no? y tantos otros ejemplos en medicina por otra parte yo personalmente pienso que hubo un hito muy importante en el mundo científico y en los países y en las agencias que financian la ciencia básica que fue de transmitir este conocimiento al público general que la sociedad se sintiera que los esfuerzos porque al ser todo este financiamiento público estatal de los países Estados Unidos y Europa ¿no? se supiera que lo que hacían con los recursos de los impuestos que se pagaban y una de las razones fundamentales fue que el telescopio espacial que fue un hito ¿no? en los años 90 tenía un problema cuando se lanzó ya el espejo no había quedado con la curvatura que necesitaba y bueno eso fue muy muy frustrante porque era un proyecto caro para esa época y que no estaba perfecto con un error básico que tuvo que ser reparado afortunadamente se le puso ahí un lente de contacto con los astronautas y quedó estupendo pero eso de alguna manera obligó por lo menos en Estados Unidos a a tener que mostrar qué es lo que estaba haciendo el telescopio el espacio para que las personas quedaran tranquilas ¿no? de que los recursos habían sido bien invertidos y las imágenes empezaron a ser tan espectaculares que el resultado de eso fue que la gente se sintió muy motivada muy atraída porque las imágenes son muy lindas entonces ya eso y el hecho de tener que compartirlas con el público general y explicar qué es lo que eran estas imágenes tan preciosas hizo que hubiera más las personas se sintieran más interesadas y también los medios de comunicación empezaran a dar más información al respecto y eso es lo que está ocurriendo ahora acá en Chile ¿no? que como la mayoría de estos descubrimientos acá en tierra se están haciendo desde Chile bueno todos los observatorios tienen como están muy preocupados de dar a conocer esta esta información lo antes posible y se ha ido generando una conciencia a nivel de país de que nuestros cielos son únicos ¿ya? que tenemos que por lo tanto cuidarlos y que se ha desarrollado entonces este concepto de laboratorio natural que el país puede hacer ciencia de frontera en ciertos nichos que tiene por las condiciones naturales eso ha significado que en el año 2000 había tres universidades que solamente daban la carrera de astronomía a nivel de licenciatura o de magíster el doctorado empezó recién en los años 2000 acá en Chile hoy día hay 27 universidades que tienen astronomía pasamos de ser 30 astrónomos con doctorado hoy día a ser casi 300 astrónomos en nuestro país entonces realmente ha sido un crecimiento exponencial y y Chile entonces efectivamente a nivel internacional es el país donde se están haciendo todos estos descubrimientos y afortunadamente muchos de los colegas son los que están participando en estas en estos nuevos descubrimientos así que no el futuro en Chile se ve muy promisorio no solamente por la parte de la investigación con todos estos nuevos instrumentos que van a estar a disposición y donde Chile por los convenios tiene acceso a utilizar el 10% de ellos del tiempo de telescopio entonces es una ventaja muy buena pero también porque la astronomía se ha hecho una ciencia que se llama una ciencia compleja o una ciencia como lo fue la física de partículas hace 30 años atrás en que solamente a través de la la unión de muchos esfuerzos a nivel internacional es posible construir estos grandes telescopios y como fue el acelerador de partículas en su momento en Ginebra el CERN para estudiar la física de partículas que que hace que también la observación y el análisis de los datos sea mucho más complejo y eso significa que ahora para hacer investigación no es posible hacerla como la hice yo de una persona a lo mejor proponiendo una observación y yendo al telescopio a tomar los datos hoy día todo esto es mucho más industrial porque también la cantidad de datos son enormes hablamos de datos en terabytes nosotros los astrónomos hoy día ni siquiera en gigabytes y que hay que desarrollar todos los algoritmos para poder manejar estas imágenes enormes y por lo tanto es necesario una cadena de profesionales entre la idea del astrónomo y la ciencia que puede hacer el astrónomo y ahí hay un desafío enorme para nuestras universidades de poder formar no solamente astrónomos sino que toda esta carrera todo este intermedio de técnicos especialistas matemáticos gente de computación donde el big data el machine learning la inteligencia artificial son cosas que en astronomía se vienen impulsando y desarrollando ya desde hace varios años entonces realmente eso es espectacular y para el público disfrutar y cuidar me está llegando todo el sol hay que decir que me veo así como cuidar nuestros cielos oscuros porque una de las amenazas importantes para todos estos grandes telescopios que se están construyendo y estos centros astronómicos mundiales es que la cantidad de luz en sus alrededores y las ciudades ha aumentado mucho imagínense que uno quiere detectar aquel fotón más lejano si hay una luminaria a unos pocos kilómetros no va a detectar nada más que la luminaria entonces el país también ha tomado resguardo y hay normativas para evitar que contaminemos el cielo con luz y que lo que hagamos es iluminar el suelo porque ahí es donde vivimos nosotros la superficie y no el cielo Mónica una duda me imagino que en ese laboratorio que es la formación de una estrella que se produce en tantas interacciones químicas se está formando agua también ¿pueden ver el agua con estos telescopios? sí efectivamente agua se ha detectado ya se ha detectado en muchos lugares el universo está lleno de agua en forma gaseosa fundamentalmente y lo que se está también estudiando en los sistemas planetarios en torno a otros planetas es aquella zona justamente donde el agua puede por la distancia del planeta a la estrella puede estar en forma líquida ya porque bueno para nosotros el agua en forma líquida es lo líquida o sólida como nieve ¿no? es fundamental entonces se definen y hay sistemas de otros planetas donde está definido cuál es la línea de agua que es justamente la distancia a la cual los planetas ya pueden tener agua en forma sólida o líquida sí y se ha detectado agua en todos ellos por todas partes en el universo Claudia tú tienes tu mano levantada hace un rato sí solamente quería decir y agradecerle a Mónica la grandeza de su presentación quería solamente hacer la observación de cómo una mujer como dices tú que la ciencia de la astronomía es tan compleja hace que este tema haya sido tan fácil de entender para nuestra limitada mentalidad de no astrónomo ya y siento que ya diste ejemplos que fueron tan tan como llevados a nuestra realidad lo que nosotros podemos entender conectaste como tan bien con eso para terminar además con este hilo conductor que nos llevó a esta reflexión y filosofía acerca de cómo la vida podría ser también como parte de un fenómeno más siento que eso es como que dio al sello y solamente quiero felicitarte porque en verdad esa manera de traer un poco a los que nos conocemos el tema acercarnos y con ejemplos y con esta línea conductora que tú que tuviste encuentro que fue de verdad maravilloso así que te agradezco mucho muchas gracias Claudia me alegro que haya logrado el objetivo en la charla de poder conectar con personas que no son especialistas pero que uno les puede no sé mostrar despertar el interés y que bueno ahora espero que los que me hayan escuchado cuando miren el cielo se sientan parte del universo también de todas maneras así va a ser de hecho una de las participantes me escribió y me dijo me preguntó si esto se iba a grabar Pilar Jiménez me contestó me preguntó si esto se iba a grabar porque ella había estado en ALMA y quiere compartir este conversatorio esta exposición tuya con las personas que fueron a esa visita así que le dijimos que sí que esto se está grabando es parte es parte de nuestra misión como Centro de Humanidades Médicas poder unir las Humanidades y las Ciencias de la Salud esto tú lo uniste de una manera muy magistral cierto da para pensar muchas cosas casi como estar escuchando ciencia ficción real esto está pasando hoy en día y somos tan pequeños uno se siente tan pequeño después de mirar el cielo sobre todo incluso ahora incorporando esos aspectos que están oscuros del cielo que no tenían tanta gracia ahora tú hablaste de maternidad cósmica incubadora así que por lo menos yo voy a tener otra visión cuando vaya al norte y vea esos cielos todas esas posibilidades que hay de lo invisible como tú terminaste diciendo con el principito invisible es lo esencial es invisible a los ojos sin más bueno volver a agradecerte dejarte invitada en agosto tenemos a Sonia Montesino vamos a tenerla con nosotros vamos a hablar de temas fascinantes también que tienen que ver más con la tierra eso sí con el ser humano habitando este planeta agradecerle a cada uno a ustedes por estar acá y eso sumarse a los próximos coloquios que va a ser siempre nosotros los tenemos a final el día miércoles no es cierto el último miércoles del mes a las ocho y media de la mañana un abrazo grande muy buena semana Pilar dice fascinante la invitación muchas gracias Cristina Abil también la doctora Abil así que aquí vamos a ir reproduciendo esta conversación y siempre la tenemos en base a un grupo pequeño es un grupo de tutores de atención primaria de salud el que está acá presente así que te agradezco a parte de ella y a la doctora López y a la doctora Martens porque con ellas ideamos cada año la programación evaluamos ahora en este momento el primer semestre y ya estamos pensando cuál va a ser la programación del próximo año fueron ellas las que pidieron este tema muchas gracias por la invitación que tengan un excelente día muchas gracias un abrazo a cada uno chao Mónica gracias